Localizó, encontró ayer el cadáver decapitado en estado avanzado de putrefacción de un hombre de 74 años que había sido denunciado, desaparecido hace unos 20 días por sus familiares y por cuyo hecho fueron apresados un dominicano y un haitiano. Se trata del cadáver del señor Luis Sánchez que recibía en Villa a los Peloteros, en los Alcarrisos, cuyo cadáver fue encontrado en unos matorrales. Se apresaron como presuntos autores del hecho al nacional haitiano Bertoni Charles Morenón, de 33 años, y Onely Reyes Medina, alias Navajita. Al ser interrogados por la Policía Nacional, admitieron su participación en el hecho y están siendo puestos a disposición de la justicia. Señor Leodio Batista, de 72 años. La información preliminar de la policía es que el señor Batista estaba discutiendo con su esposa en presencia de su hijo, salió de la casa, hizo dos disparos al aire. Cuando el ex pelotero de Grandes Ligas le llamó para preguntarle qué le pasaba, se colocó el arma en la cabeza y se hizo el disparo mortal. El cadáver fue enviado al Instituto de Patología Forense y la policía profundiza las investigaciones. Los cambios dentro de la Policía Nacional forman parte de la estrategia que desarrolla la jefatura. Se mueven las fichas en la medida que el jefe de la Policía Nacional considera que debe asignar en funciones a otros oficiales que pueden hacer igual o mejor trabajo que el que estaba en el momento. Entonces, el cambio del director regional de Ciudad Central en Santiago, del general Acosta Castellano, es un cambio rutinario. En su lugar ha sido enviado el general Víctor Hernández Vázquez, quien está siendo puesto en posesión en este preciso momento por el inspector general de la Policía Nacional, el general de brigada Rafael Atahualpa Cabrera Sarita.